Muy buenos días, agradecemos a todas las personas que están en este momento visitándonos mediante nuestra página de Facebook como CEDECAP Guatemala, agradecemos a toda esa audiencia que ha estado ahí pendiente sobre nuestros cursos. El día de hoy estaremos trabajando un producto muy comercial y muy tradicional en todo el departamento de Guatemala y en lo que son los departamentos también, ¿verdad? El producto que vamos a estar trabajando el día de hoy lleva por nombre torta especial de Semana Santa de queso y pasas, ¿de acuerdo? La dinámica va a ser muy bonita porque lo que nosotros también necesitamos es que ustedes interactúen con nosotros, ¿sí? Necesitamos que usted nos haga llegar sus consultas mediante sus notificaciones y nosotros estaremos tratando la manera de resolver todas sus dudas en ese mismo momento, ¿de acuerdo? El día de hoy nos acompañan dos personas más, ¿verdad? Que es el grupo de CEDECAP, ¿verdad? Que lo complementamos. Está nuestro compañero Erwin Boche, ¿verdad? Erwin Boche es la persona encargada, es el instructor técnico del área de panadería CEDECAP Guatemala. Por otro lado, tenemos ahí también a el instructor técnico que se llama Oscar Corado, ¿verdad? Para los que no lo conocen, él es la persona encargada del área de pastelería también de acá de CEDECAP Guatemala. Entonces, vamos a estar los tres trabajando el día de hoy, ¿verdad? La persona que va a estar realizando la fórmula es nuestro compañero Erwin Boche. Voy a estar yo pendiente también de las notificaciones para poder resolver todas las dudas de una vez en línea. Entonces, vamos a empezar, Boche, vamos a empezar con la formulación, ¿de acuerdo? Muy bien, buenos días a todos mis amigos de Guatemala, de los departamentos. Es un gusto estar con ustedes. En una ocasión a mis participantes y alumnos se había dicho que a veces nosotros si nos hace muy difícil que el cliente llegue con uno, uno tendrá que buscar a los clientes. Y hoy la oportunidad es, mis alumnos no pudieron venir aquí conmigo, hoy estaré con ustedes por medio de las redes. El día de hoy vamos a trabajar la torta de queso con pasas y es un pan muy tradicional en Guatemala, ciudad y los departamentos y estaremos trabajando con ustedes la famosa torta de queso. Especialmente vamos a trabajar harina gallo azul, una harina suave con proteínas adecuadas para trabajar la torta de queso y es la ideal para esta oportunidad de la torta. Vamos a trabajar nuestra torta de queso. Entonces, tenemos nuestra harina gallo azul, vamos a trabajar una formulación de tres libras y es la base principal para trabajar esta torta muy buena, muy rica en sabor y olor. Aparte de eso vamos a trabajar con polvo para hornear, el otro ingrediente que es una negra química y que nos va a servir mucho para lo que es la elaboración de la torta. Vamos a entender lo que es azúcar, nos va a dar la dulzura al producto, textura al producto. Tenemos las grasas, tenemos margarina industrial, manteca industrial y esas dos vamos a trabajar para que nos de olor, sabor en nuestra torta y lo que es suavidad al producto final. Tenemos acá también lo que es levadura, levadura fresca, es lo que vamos a ocupar acá en esta oportunidad de nuestra fórmula y también vamos a utilizar lo que es agua, huevos en lo que vamos a utilizar en la formulación y esto es lo que tenemos ya preparados para ustedes. Y por último tenemos lo que es queso seco ya preparado para colocar en la formulación. Uno de los pasos muy importantes es que antes de tocar los alimentos hay que lavarse las manos y principalmente que ahorita tenemos esta situación en Guatemala y en todo el mundo pues es necesario que lavar los alimentos porque realmente es muy importante. Bien, vamos a iniciar a trabajar el proceso de lo que es la torta. Vamos a enfocarnos un poquito con el compañero para que ustedes vean porcentajes de la formulación, el 100% y las libras que vamos a trabajar acá con el compañero Abner. Ok, bueno vamos a estar trabajando una fórmula de 3 libras. Acá nos van a enfocar la formulación que ya la tenemos escrita aquí en nuestra pizarra. Para la persona que quiera tomar una captura de esta formulación puede hacerlo en este momento de acuerdo, ahora si no pues también puede encontrar nuestra fórmula que acabamos hace unos minutos de publicar también en nuestra página de Facebook. El producto torta especial de Semana Santa de queso y pasas. Nuestros ingredientes van a ser harina gallo azul, vamos a trabajarlo al 100% y nuestro total de harina va a ser 3 libras, de acuerdo. Nuestro siguiente ingrediente va a ser el agua que vamos a trabajar un 8% el cual corresponde a 3.80 onzas. Luego vamos por el ingrediente que es azúcar, vamos a trabajar al 35% y esto nos equivale a una libra con 0.80 onzas. Vamos por levadura fresca, trabajamos a un 3% la cual equivale a 1.5 onzas, manteca vegetal 10% que es igual a 4.80 onzas, margarina industrial también un 10% 4.80 onzas, huevo vamos a trabajarlo al 30% que equivale a 14.5 onzas, polvo para hornear 3.5 por ciento, 1.70 onzas, queso seco al 10% 4.80 onzas y pasas también al 10% que nos equivale a 4.80 onzas. Luego de leer la fórmula entonces vamos a pasar ya con Erwin Boche y Oscar Corado quienes van a estar realizando el proceso de la elaboración de torta especial. Muy bien, vamos a seguir con el proceso de la elaboración de la torta de queso, vamos a iniciar a hacer, le cuento un poquito, la torta de queso se puede trabajar a mano, se puede para las personas que no tienen máquina, se puede trabajar en amasadoras industrial al igual que en un cilindro refinador. Lógico, como estoy trabajando con máquina, ahí pues logro obtener más rendimiento y un mejor volumen al producto. Pero en esa oportunidad pues esta va para todas las personas que tienen maquinaria o los que no tienen equipo pues puedan realizar sus tortas en casa o en sus negocios y les va a quedar muy bien. En este paso número uno vamos a colocar harina en la mesa para colocar los demás ingredientes. Vamos a hacer una pileta para que dentro de este vacío vamos a colocar los restos de los ingredientes y vamos a colocar polo para hornear que esta va sobre la harina y realmente esta es la forma adecuada para que funcione bien los siguientes en el producto. El otro paso venimos con el azúcar, vamos a colocar huevo, agua y vamos a mezclar un poco estos ingredientes con las manos y vamos a colocar el queso también de una vez. queso seco y hay personas que preguntan qué tipo de queso pues acá como mi experiencia ya llevo de muchos años en esto lo que hay que buscar es el olor que sea bien fuerte a un queso rico y que eso nos va a dar un mejor olor a las tortas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con el 10% de queso en la formulación. Como ustedes pudieron ver en esta formulación no colocamos sal en la formulación ya que el queso seco que estamos usando trae un porcentaje de sal y aquí ya pues por la cantidad que lleva el queso ya no es necesario colocarle sal en la formulación. Entonces el momento aquí adecuado es ir con las manos como están ya desinfectadas las manos también les cuento. Entonces ya vamos colocando aquí lo que es el proceso de mezclado. Tratar de lo que es azúcar los demás ingredientes se van mezclando acá para que quede una masa bien mezclada y a menos un proceso de 12 a 15 minutos de mezclado amasado para darle un punto de desarrollo a la masa y empezar a trabajar lo que es las tortas. Si fuera en máquina en amasadora tenemos la masa de 6 a 8 minutos de mezclado y tenemos una masa ya lista para trabajar y si no tuviera amasadora y tengo mi cilindro refinador hago la unión de los ingredientes y le diera de 15 a 20 pasadas por el cilindro y obtengo una masa manejable para trabajar mi torta. Bien, yo me acuerdo de hace años que quería saber en sí cuál era la fórmula, el secreto de la fórmula de la torta, del pan y se me hacía muy difícil encontrar una buena fórmula. Con el tiempo me di cuenta que el azúcar aporta una función muy importante porque lleva un porcentaje del 35% de azúcar donde le va a dar esa consistencia porosa y le va a dar esa dulzura a la torta. Bien, Boche solo un comentario, las personas que se están conectando ahorita en este momento nos están solicitando la formulación al principio de la grabación nosotros ya presentamos la fórmula que estaba escrita en nuestra pizarra. Al finalizar también el curso vamos a estar nuevamente enfocando la cámara hacia la pizarra para que las personas que se acaban de conectar tengan la opción de poder tomar una factura, una captura. Algo muy importante también es de que las personas que ya hace rato están conectados mediante la página de Facebook hace unos minutos antes de empezar la grabación también publicamos la receta en archivo PDF. De acuerdo, bueno vamos a seguir entonces viendo el proceso del amasado aquí con Boche. Bien, seguimos con el amasado, vamos a agregar lo que es margarina industrial, manteca y poco a poco vamos integrando esos ingredientes hacia los demás clientes que estaban al inicio y tener ya un mejor amasado. Es importante cómo colocar los ingredientes en la fórmula para que trabajen mucho mejor en el proceso de crecimiento del pan. Muchas veces por falta de conocimiento agregamos levadura con grasa y muchas veces el proceso de fermentación se alarga más porque la levadura le cuesta el trabajo que debe hacer en la formulación. Entonces, aún no le he colocado lo que es la levadura, ya la grasa ya se integró con los azúcares, la harina y como pueden ver ustedes ya la cantidad de grasa, manteca o margarina no se, ya no se logra ver. Entonces, este es el momento de agregar la levadura, por favor Oscar. Ok, en este momento hay una persona que nos está preguntando si la margarina es en trozo. Efectivamente es la margarina industrial la que nosotros estamos utilizando en esta formulación. Esta margarina industrial viene en presentación de bloque, ¿verdad? Entonces sí es en trozo, esa margarina es la que usted debe utilizar. Bien, seguimos la cuestión del amasado. Bien, acá tengo ya enterados los ingredientes y ahorita sería el momento de empezar a amasar de esta forma hasta darle el punto homogéneo de la masa y tener un buen desarrollo de la masa para que al final dé un buen crecimiento de las tortas. Pero me llevaría más o menos un promedio de 12 a 15 minutos de mezclado. Vamos a aprovechar el tiempo el día de hoy y esta masa la vamos a suspender un ratito. Lo vamos a colocar ahí para trabajarlo más tarde y tenemos una masa ya preparada, mezclada. Ya un proceso de 12 a 15 minutos de amasado, donde realmente pues ya la masa aquí ya se le dio su punto. Como pueden ver ustedes, es una masa que está elástica, consistente y ya tiene su punto de desarrollo de la masa. Entonces, ¿qué procede en este momento? Vamos a darle el proceso de lo que es el pesado y el boleado y empezamos a figurar la torta. En este momento vamos a trabajar pesos de una libra, donde realmente pues ese es el promedio que se trabaja en Guatemala. Hay personas que la trabajan de 18 onzas, una libra a 4 onzas, hasta libre y media. En esta oportunidad vamos a trabajar tortas de libra. Ok, Boche, acá hay una persona que nos está preguntando si nuestra harina gallo azul es harina suave o es harina dura. Efectivamente, nuestra harina gallo azul es nuestra harina premium de lo que es harina suave, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la harina suave es la gallo azul la que nosotros estamos utilizando acá, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos el peso de una libra en este momento. Vamos a aprovechar el máximo del pesado. Y después de lo que se hizo en este momento del boleado, vamos a hacer las piezas de esta forma. Y vamos a dejar que descanse de unos 2-3 minutos, que se relaje la masa, para el siguiente proceso. El siguiente proceso va a ser la colocación de las pasas. Hay personas que me preguntan, ¿por qué no se las colocamos de una vez las pasas al inicio de la formación de la masa? Muchas veces, si está en amasadora o cilindro, las pasitas, al momento de que se esté trabajando dentro de la masa, se empiezan a destruirse. La pasita entera se va a ir de fundirse y al final no se va a ver las pasas dentro de la torta. Entonces, el momento apropiado de colocar las pasas es de esta forma. Hacemos como un guacalito, la masita, colocamos, hay que tener mucho cuidado con su rendimiento a las pasas. Vamos a contar 8 y medio y para que vean un mejor control. Es una broma. Solo vamos a colocar un caje de unas 8 o 10 pasitas por torta. Y si ustedes les apasionan las pasas en la torta, le pueden agregar un poquito de más. Tenemos en la cuestión de la colocación de las pasas. Últimamente son como 8 a 10 pasitas. Y tenemos realmente la colocación. Como pueden ver, las pasitas dentro de la masa de torta. Y listo. Cuando están trabajando en producciones grandes, realmente el proceso hay que hacerlo más rápido. Porque hay que decorarlas. Entonces, hay que tener cuidado de la preparación de la figura. Tiene que ser un poquito rápido. Porque si no, la fermentación de estos panes se puede elevar. Puede crecer muy rápido. Entonces, lo que hay que hacer acá es trabajar con esta cantidad de levadura que es. Solo que trabajándolo rápido. Si creen que es muy difícil, que la masa va a crecer rápido y no me da tiempo de decorar. Baja el porcentaje de levadura. Y de esa forma, pues yo al final puedo obtener una masa que vea un crecimiento más lento. Entonces, hay que tener cuidado. Y esa es parte de ese proceso. Para que realmente ustedes tengan una torta de buena calidad. Ángel, te dejo unas palabras con tu fórmula 10. Para que le repitiera la... Claro que sí. Hay algunas personas que nos están solicitando la receta en PDF. Vuelvo a comentárselos. La receta en PDF puede encontrarla en nuestra página de Facebook, como CECAP Guatemala. Antes de iniciar el video en vivo, pues nosotros la habíamos publicado ya, ¿verdad? Ahora, si no, por favor, vamos a enfocar la cámara a la pizarra. En donde ustedes pueden ahí poder tomar una captura, ¿verdad? También resolviendo la duda de una persona que nos estaba preguntando sobre la harina gallo azul. La harina gallo azul efectivamente es harina suave, no harina dura. Muy bien, de igual forma, nosotros vamos a estar conectados después de haber terminado de grabar el video. Para todas las personas que tengan todavía otras dudas, ¿verdad? Vamos a estar conectados siempre para poder resolvérselos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar ahora nuevamente a lo que es la producción, el proceso de la elaboración de nuestra torta especial de Semana Santa de queso y pasas. Bien, vamos a seguir con una formulación que se hace en una pasta. Esa pasta se llama masa de concha, mucho temprano panadero. Es una masa preparada con harina, suave, azúcar, manteca y agua. Entonces, acá lo que se hace es hacer pileta. Vamos a colocar el azúcar dentro del vacío de la pileta. Agua y empezamos a deshacer el azúcar. Mezclamos la manteca y ahí mezclamos harina con los demás ingredientes. Esto al final es una masa de concha. Esa masita nos va a servir para decorar la parte de la torta. Entonces, vamos a proceder a trabajar una libra de harina. Una libra de harina suave. Azúcar media libra. Agua tres onzas. Y aquí a un costado tengo media libra de manteca. Entonces, el proceso de esta masita es ir integrando la azúcar con el agua. Y lo que buscamos al final es, pesemos bien los ingredientes, que es una parte, parte del proceso que tenemos que buscar para que al final nuestros productos queden de buena calidad. Muchas veces si trabajamos al cálculo, puede ser que nuestra masa quede muy dura, muy suave o al final alteramos la formulación con más harina y perdemos la consistencia y la calidad de la masita. Entonces, la calidad de la torta o calidad de un pan concha que puede llevar la masita de esta, realmente se puede perder la calidad. Lo mejor es que pesen los ingredientes, respeten lo que es el proceso de deshacer bien el azúcar para obtener una masa bien hecha. Entonces, acá colocamos la masita de concha y vamos integrando con el azúcar y el agua. Y de esta forma, aquí lo estoy trabajando yo a mano. Si ustedes tienen una batidora, en la batidora colocan el azúcar, agua. Después de cuatro minutos o tres minutos, le agregan ustedes la manteca y ahí le agregan la harina. Ya cuando coloquen la harina, aproximadamente va a ser un minuto o minuto y medio. Bien, otra de las cuestiones es, traten de buscar los ingredientes de calidad. Una de las cuestiones acá es el azúcar. Si el azúcar viene muy granulada, va a costar que se va a deshacer aquí en el proceso de la masa de la concha y va a caer muy entera. Bien, entonces es muy importante también que influye mucho en la calidad del azúcar, la calidad del azúcar para la masa de concha y así obtener una concha de calidad. Bien, ya tenemos bien mezclado los ingredientes acá. Empezamos a colocar la harinita y ya es unir más que todo. Ok, para las personas que no conocen cuál es la masa de concha o realmente cuál es la masa de concha, entonces aquí mi compañero Oscar Corado nos va a dar una demostración de cuál es la masa de concha. Ok, como decía nuestros compañeros, la masa de concha más que todo va a servir para el tema de decoración, para darle este visto de presentación, este visto bonito a nuestros productos. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos cinco piezas de concha puestas ya en nuestra torta que nos va a dar una presentación muy bonita. Y tenemos, con la concha podemos trabajar diferentes formas o diferentes tipos de presentaciones, ¿verdad? Entonces aquí les voy a dar una demostración de la torta que se elaboró ya con la masa de concha y ya cuando estemos en el tema de la decoración, ustedes van a ver cómo podemos elaborar diferentes tipos de decoración con nuestra masa de concha. Ok, aquí hay una persona, Claudia Solórzano, te enviamos un cordial saludo, nos está preguntando Claudia cuál es la margarina industrial. Ok, la margarina industrial es aquella que nosotros podemos encontrar en cualquier depósito y que viene en presentación de cajas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta margarina industrial dentro de la caja viene dividida en piezas de bloque, ¿verdad? Entonces es esta margarina la que nosotros utilizamos en esta fórmula. Otra persona también, Ofelia Sánchez, te enviamos un cordial saludo también, Ofelia. Nos pregunta, buenos días, si no tengo amasadora ni cilindro, ¿se puede trabajar a mano? Efectivamente, Ofelia, el proceso desde un inicio lo hicimos con el proceso de amasado a mano, ¿verdad? Si no tienes batidora, no tienes amasadora, no tienes cilindro, claro que sí lo puedes trabajar a mano. Otra persona también nos está preguntando si no tenemos levadura fresca, ¿podemos agregar levadura seca? Sí, lo puedes hacer, Heidi. La única diferencia es de que tienes que tomar en cuenta de que la harina seca instantánea es tres veces más fuerte que una levadura fresca. Entonces lo que debes de hacer es tomar el total de levadura fresca que dicta tu fórmula, la divides dentro de tres y el resultado que te dé es lo que vas a utilizar de levadura seca instantánea. Otra persona también nos está preguntando si es funcional la margarina que nosotros encontramos en las tiendas, la que viene en barrita. Bueno, sí la puedes utilizar, efectivamente te va a funcionar muy bien también, pero también hay que tomar en cuenta que este tipo de margarina que viene en barrita viene un poquito más suave que la margarina industrial. Entonces, puede haber ahí un cambio ligero en la formulación en base a lo que es el manejo de los líquidos. Podrías bajar un poquito de líquido y ponerle este tipo de margarina. Obviamente, si le vamos a bajar a la receta, ya tus piezas que van a salir al final, pues van a ser menos que la receta original, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir entonces con el proceso de elaboración. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que es el boleado de la torta. Recuerden que son productos de libra, donde no hay que apacharlas demasiado, porque si no pierde su presentación la torta. Aquí tenemos pachado moderado, que queden redonditas. Tratar de que no quede muy amontonado la torta, sino a la hora de crecimiento, de la formación de la torta ya en el horno, se va a pegar una con otra y va a perder su presentación en sí de la torta. Que quede más o menos con ese espacio. Colocamos tres unidades para que no queden muy amontonadas y que puedan crecer muy bien. Bien. Este, preparamos masa de concha. Aquí tengo una masa de la misma masa de torta, solo que se le agregó un poquito más de harina. Para aquí es más o menos media libra de masa y se le agregó dos onzas de harina y se le amasó para obtener esta masa más consistente. Entonces, esto nos va a servir para la decoración de la masa de torta, de lo que es la torta final. Entonces, venimos, vamos a proceder, perdón, aquí a pintar. Aquí coloqué yo tres yemas de huevo y una clara. Y de esta forma, vamos a colocar para que al final la torta quede con bonito brillo sobre la corteza de la torta. Y aparte de eso, como se va a colocar una decoración de la coronita y masa de concha, esta nos va a servir para que pegue. Entonces, acá tengo lo que es masa de concha, un poquito más consistente y empezamos a formar un bastón. Para la torta del libre tratemos que las tortas son pequeñas. No nos enfoquemos a trabajar un bastón muy grueso porque entre mucho producto lleva sobre la corteza de la torta de queso, nosotros mismos vamos a hacer que el producto no crezca porque va a dar mucha coronita o mucha concha. Entonces, hay que tener el balance, más o menos un promedio, de no mucho producto. Este es el picadito, lo que estamos haciendo aquí es lo que es la coronita. Picadito, va cortado. Y de esta forma, obtenemos este flequito para la decoración de la torta. Entonces, vamos a dar un poquito más al fondo. Ahí está. Cortamos y con cuidado levantamos. Vamos a colocar en la orilla de la tortita, la masita. Y tenemos acá parte de la decoración con la misma masa de la corona. Bueno, entonces aquí vamos a dar un poquito una porción de la masa de concha que trabajamos. Vamos a colocar. Y aquí viene la imaginación de toda persona panadero que quiera trabajar su decoración de sus tortas. Puede ser de esta forma. Recordemos que ahorita para Semana Santa, la tradición es que toda panadera hace sus tortas. Y como panaderos busquemos una bonita presentación y busquemos lo que es calidad, en lo que es olor, sabor de la tortita. En una ocasión una persona me dijo, mire, le quiero agregar queso seco y le quiero agregar vainilla. En el momento que usted le eche vainilla, realmente van a perder lo que es el olor y sabor del queso. Entonces, ahí en esta formulación es el queso da el olor y da el sabor del producto terminado. Bien, parte lo que es ajonjolí, sumulgemos las yemas en los dedos, colocamos ajonjolí y de esta forma le agregamos la decoración bonita de la torta con ajonjolí. Ok, sí, Boche, ahí haciendo un pequeño énfasis, ¿verdad? Nuestros compañeros que estuvieron el día de ayer en la grabación en vivo también del famoso pan de yemas, que es un pan tradicional en la parte del occidente, ¿verdad? Pues, nosotros también recomendamos lo mismo que ellos dijeron el día de ayer, ¿verdad? De que la decoración de la torta, pues, es muy importante, ya que, pues, la comida, todo lo que es alimento, entra primero por los ojos, ¿verdad? Si el producto es tratable, obviamente, pues, entonces el cliente lo va a consumir, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de decoración que hizo ahorita mi compañero Boche, pues, es una de las más recomendables para que la figura de la torta, ¿verdad? La imagen de la torta sea uniforme, ¿de acuerdo? Y sea de una manera ordenada. Acá tenemos una persona que nos consulta, Boche, tal vez nos puede ahí apoyar. Esta persona nos está preguntando de cuánto tiempo es el estimado que ella debe de estar amasando este tipo de receta, ¿de acuerdo? Muy bien. Va a depender qué cantidad está trabajando la persona y qué fuerza le va a aplicar al amasado. Yo doy cursos acá en CDCAP y muchas personas, a veces yo dejo tareas de masas dulces o masa de pan francés y les digo, para el francés, démosle 25 minutos de amasado. Y muchas veces la gente me dice, mire, le di una hora y el pan no me creció. Puede ser que le dé la hora, pero si no le da lo que es el amasado, ¿correcto? Se puede pasar dos horas y no le vamos a encontrar el punto. Entonces, acá es, entre más fuerte amasamos, al final puede ser que en poco tiempo esté la masa. En la masa de pan dulce, en sí como en esta torta, estamos hablando de unos 15, 20 minutos de amasado, bien amasado y obtenemos una buena masa. En el pan francés estamos hablando de 25 minutos a 30 veces, un aproximado, pero entre más le aplica la fuerza al amasado, ahí va a tener una masa bien desarrollada. Muy bien. Efectivamente, complementando lo que nos dice Boche, todo depende de la fuerza manual con la que tú vayas a estar amasando esta fórmula, ¿verdad? Lo más recomendable es que sí apliques bastante fuerza manual para que el amasado sea mucho más rápido. Algo muy importante es de que si vas a estar amasando de una manera muy lenta y no le vas a aplicar la suficiente fuerza que se requiere, entonces lo que va a pasar es de que la levadura se va a activar y como nuestras manos, obviamente, pues tienen que activar con la fricción de nuestras manos y lo estamos haciendo muy lento, vamos a activar la levadura, la cual va a estar trabajando desde antes de que empiece a fermentar, empiece el proceso de fermentación, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Sí, aplicar bastante fuerza a la hora del amasado. Una, para que tu amasado lo tengas de 15 a 25 minutos máximo y otra para aprovechar el trabajo que hace la levadura, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo lo que es la decoración de las tortitas. Bien. Aquí viene mucho la imaginación de cada persona. Estoy explicando esta decoración. Siempre con la misma masa de torta y vamos colocando masa de concha, parte de decoración. Muchas veces el panadero trabaja dos a tres figuras y de esa manera porque trabaja muchas tortas. Pero si ustedes pueden colocar muchas figuras en su venta de su panito, pues háganlo. Recuerden que entre mejor va y más va, ¿verdad? Hay mejor venta. Otra recomendación de las cuales yo podría hacerle a todas las personas que nos están viendo el día de hoy es de que en el caso de las bandejas, las bandejas están engrasadas, ligeramente engrasadas. Por favor, cuando usted vaya a engrasar una bandeja, no le eche suficiente grasa, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que a la hora de que la torta entre al proceso de horneo, si la bandeja tiene demasiada grasa, lo que va a pasar es de que se nos va a desplayar demasiado la torta, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es de que vaya creciendo uniformemente, tanto de los lados, también como de altura. Pero si la bandeja tiene demasiada grasa, lo que va a pasar entonces es eso, ¿verdad? De que se va a estar desplayando y el crecimiento lo va a estar dando un poquito más hacia los lados y no para arriba. Es correcto, ¿verdad, Boche? Así es. Bien. Pueden ver ustedes esta decoración que se hizo en la torta de una libra. Hay más figuras. Ustedes pueden ir colocando su imaginación en este producto. Recuerden que el peso que estamos trabajando acá es de una libra. En caso de ustedes que quieran trabajar de libre y media, lo pueden hacer. Siempre y cuando que ustedes saquen siempre sus costos para que al final ganen. La intención de todo esto es, vamos a producir, vamos a vender, vamos a ganar. Esta es la intención de este curso y hay más cursos que yo los estaré esperando acá en CDCAP o por este medio de las redes vamos a seguir trabajando para ustedes. En esta oportunidad vamos a dejar esta torta aproximadamente de hora a 10 minutos en cámara de fermentación. Ahí tenemos una temperatura de 34 grados centígrados a 85% de humedad. Si no tienen cámara de fermentación, pueden dejar un clavejero como este, colocar sus bandejas y colocarle un plástico para que realmente forme una... Un lugar que tenga calorcito y que al final ese calorcito va a hacer que el producto crezca mucho mejor. Solo que aquí va a llevar aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas y media de crecimiento. Pueden ver ustedes esa parte de acá del horno. Vamos a colocarlo a 160 por favor. 160 vamos a colocar. Y le vamos a poner un tiempo de 30 minutos de cocimiento. Aquí tenemos unas que se hicieron en la mañana. Ya tienen aproximadamente de una hora de crecimiento. Y le vamos a dar unos 15 minutos más para que realmente de su punto y lo podamos hornear en el tamaño adecuado. Bien, Ander, yo te quiero molestar para que hay personas que ahorita nos están viendo y que no han visto bien la formulación. Te molesto otra vez para que les des una repasadita a la... Ok, sí, claro que sí, Boche. Vamos a darle nuevamente una repasadita a lo que es nuestra fórmula. Nuevamente, repitiéndoselas. La fórmula que trabajamos es en base a 3 libras de harina, la cual es nuestro 100%, ¿verdad? Los ingredientes siguientes, pues es agua, lo trabajamos al 8%, 3.80 onzas. Azúcar, 35%, que equivale a una libra con 0.80 onzas. Levadura fresca, 3%, equivalente a una onza y media. Manteca vegetal, 10%, 4.80 onzas. Margarina industrial, también 10%, 4.80 onzas. Huevo, 30%, 14.5 onzas. Polvo para hornear, 3.5%, que sería el equivalente a 1.70 onzas. Queso seco, 10%, 4.80 onzas. Y pasas, 10%, también 4.80 onzas. Para todas las personas que nos están preguntando, hay varias consultas ya que nos están haciendo llegar. ¿De dónde pueden adquirir nuestros productos? Bueno, vamos a principiar con la formulación. La formulación es harina gallo azul, que es la harina suave. Y esta harina usted la puede encontrar en cualquiera de nuestros distribuidores, ¿verdad? También la puede encontrar directamente en Molinos Modernos, zona 12, ¿sí? En presentación de 50 libras. Si me hace favor, vamos a enfocar un poquito la cámara a nuestra presentación de 50 libras. Esta harina la pueden conseguir ahí, anteriormente les estaba diciendo que en Molinos Modernos, pero también la pueden encontrar en nuestra tienda de conveniencia, que está acá mismo también, en CDK, en el Centro de Desarrollo y Capacitación para las Harinas. Acá, como es una tienda de conveniencia, acá vienen todas las personas buscando nuestras harinas también, pero estas personas lo que necesitan son cantidades menores. Entonces, efectivamente, tenemos también harinas gallo azul en presentación de 4 libras. Esta sí, únicamente y exclusivamente nosotros la vendemos acá. Por favor, vamos a enfocar un poquito la cámara también a lo que es nuestra harina, que es en presentación de 4 libras. Acá tenemos nuestra harina gallo azul, harina suave gallo azul, en presentación de 4 libras, mencionándoles nuevamente que esta únicamente podrán adquirirla acá en CDK. O sea, obviamente la pueden encontrar también con nuestra variedad de distribuidores, los cuales también distribuyen este tipo de harinas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar nuevamente entonces ahora a ver lo que es nuestro producto terminado y para poder empezar a resolver algunas otras dudas que todavía nos están llegando por medio de las notificaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, con la temperatura que se aplicó de 160 grados centígrados o 30 minutos obtenemos esta calidad de color y de cocimiento. Este, si aplicamos una temperatura muy alta, lo que puede ser que se va a adorar mucho la corteza, incluso el producto puede salir zancochado o puede salir crudo. Entonces, es importante cuidar la temperatura del producto para que al final obtengamos un color agradable y nos va a servir para la presentación del producto y que entre la gente, como dije, el producto entra por los ojos, entonces al final es pensada vender una, pero como están bonitas, van a vender muchas. Entonces, eso es la intención de sacar puntos de calidad y quiero que también ustedes vean la parte de adentro del producto. Vamos a cortar una, ya hay una persona que está preparando un chocolatito ahí, café con leche y para las personas que están en casa, pues vamos a tratar de elaborar este producto para sus familiares, para sus clientes y aprovechar la temporada de Semana Santa. Tenemos un producto con buen aroma, buena corteza y un olor muy rico a queso. Entonces, esa es la preparación, procesos, formulación del pan de torta de queso y estamos precalentando el horno, ya que vamos a unir entre un rato las tortas que tenemos de la mañana. Ok, algo muy importante también, hay muchas personas que nos están preguntando si esta torta es únicamente especial para la época de Semana Santa y no, este tipo de torta también es muy común, es bastante popular, bastante comercial y muy tradicional en la época navideña también, ¿verdad? ¿Es así, Boche? Así es, incluso para darle un ajuste muy bueno en específico para la silla de navidad en vez de pasas puedo colocar lo que es fruta cristalizada almacerada con semillas secas entonces eso le va a dar otro look en presentación, en sabor a la torta de queso entonces hay mucha variedad, incluso para el día de la madre también se hace una decoración bonita del producto para un tipo corazón o tipo flores, donde realmente pues es un regalo para mamá muchas veces es compartir un pastel o comida, pero también se puede compartir con los familiares y especialmente para el día de la madre, una torta de queso o una figura de flores o un corazón ok, este, bueno Boche, entonces vamos a seguir respondiendo aquí unas consultas que nos están haciendo llegar las personas, ¿verdad? tal vez en el tiempo que nos vamos a tomar respondiendo a este tipo de consultas pues el horno llega a su temperatura óptima y podamos observar ya lo que es el proceso de horneo de las tortas de Semana Santa hay una persona, Boche, que no le quedó claro lo que es la masa para la corona si nos pudiera ahí retroalimentar nuevamente lo que es el proceso qué tipo de masa es la que se está utilizando y cómo es que se hace muy bien, de la misma masa de la torta vamos a trabajar 5 libras trabajamos unas 8 onzas o 12 onzas de esa masa y le agregamos 2 onzas de harina y lo empezamos a mezclar para darle una consistencia un poquito más dura, más maciza y de ahí ya procedemos a hacer lo que es el decorado de la torta todo ese decoradito pues ya tiene otra consistencia más maciza, más dura con esas 2 onzas más de harina que se le picó a la media litra de masa y de esa forma tenemos una masa más consistente para obtener este tipo de decorado ok, gracias Boche por la explicación esperamos Ofelia que hayas ahorita comprendido de cómo es que se hace cómo se elabora, cuál es la masa que se utiliza, verdad y cuál es la forma correcta en la que se decora hay otra persona también que nos está escribiendo Boche y nos está preguntando Heidi de Castañeda nos está preguntando si se puede agregar queso crema, verdad ya sea adicional o en lugar del queso seco bien, se le puede agregar queso crema recordemos que también hay una cantidad de humedad hay que tener cuidado con la humedad que ya lleva la masa de torta si solo le agregamos queso crema, hablemos de para 5 libras, le agregamos una libra de queso crema un ejemplo, esa libra como tiene mucha humedad nos puede decir que la masa nos puede quedar muy suave entonces en vez de ayudar en sabor si podemos lograr el sabor pero consistencia la vamos a perder entonces hay que tener mucho cuidado para el balance de los líquidos en este caso el queso crema tiene mucha humedad entonces es parte de quitarle humedad al producto para colocarle una cantidad de queso crema otra cuestión siempre y cuando cuiden sus costos porque realmente cada vez que le agregamos algo extra algo extra y caro al final pues los costos se elevan ok, gracias Boche por la explicación esperamos Heidi que se te haya quedado Julia de García nos está preguntando Boche vamos a ver aquí lo tengo preguntan ¿cuánto tiempo es el óptimo en una batidora industrial? ¿cuánto tiempo es el que se lleva amasando? y si se puede trabajar este tipo de masa en este tipo de batidoras muy bien cuando hablamos la palabra batir la batidora es para batir masas de pastel, cremas, turrones y son masas suaves cuando trabajamos una masa de pan dulce como una torta esta masa es un poco más consistente entonces se puede trabajar pero hay mucho riesgo de que la máquina se pueda arruinar porque realmente las máquinas están diseñadas para productos suaves ahora con el tiempo, tiempo de mezclado va a depender que cantidad se va a trabajar en la batidora porque si es la cantidad muy poco no va a ser bien el mezclado entonces va a llevar más tiempo de lo que le puedo decir entonces un aproximado si estamos trabajando con gancho y una cantidad que agarra la máquina bien bien estamos trabajando de 6 a 8 minutos de mezclado y ahí obtenemos una masa ideal pero mucho cuidado no arregle su máquina por masas de dulces como esta o pan francés sino pueden dañar sus máquinas ok, gracias Boche por el apoyo en estar ahí resolviendo las dudas de las personas que nos sintonizan verdad, las personas que nos están viendo hay una persona que se acaba de conectar Boche, de hecho nos está preguntando sobre la masa de concha ya que no pudo ver el proceso como fue que se elaboró entonces nos está preguntando cuánto de azúcar es lo que lleva la masa para concha o si nos pudiera regalar usted la receta la cual se utilizó el día de hoy bien recordemos que vamos a trabajar una masa de concha para la decoración de la torta estamos trabajando una libra de harina harina suave, la iva azul y estamos trabajando media libra de azúcar media libra de manteca tres onzas de agua proceso hacemos pileta, lo hacemos a mano pileta donde la pileta va el azúcar va el agua empezamos a disolver el azúcar con el agua y colocamos la manteca seguimos mezclando y después agregamos harina un aproximadamente amasado dos minutos y tenemos nuestra masa de concha si es con máquina una amasadora o una batidora pues colocamos azúcar de primero el agua le damos unos minutitos dos minutos de mezclado a tres y le agregamos la manteca otros dos minutos y por último la harina al momento de agregarnos la harina un minuto de mezclado y listo tenemos nuestra masa de concha muy bien ok gracias Boche Otipops esperamos que hayamos resuelto tus dudas en base a lo que es la masa de concha hay otra persona también que nos está consultando con que otro o con que otra marca de harina de molinos modernos podemos trabajar también la torta especial de semana santa de queso y pasas muy bien recordemos de que molinos modernos ha diseñado esta harina gallo azul para sus tortas panes dulces checas pero hay gente que tal vez compra un tipo de harina y con eso pues quiere elaborar todos sus panes en este caso si compra una virgen de covadonga pues va a trabajar muy bien siempre y cuando recuerden que harina virgen de covadonga absorbe un poco más de agua y hay que tener cuidado cuanto más de agua le van a agregar a su masa de torta para poder trabajar muy bien exacto estamos ahí ok muchas gracias Boche esperamos haber resuelto las dudas de esta persona todos comprendemos que no todas las personas que elaboran este tipo de pan poseen algún tipo de maquinaria industrial verdad en este caso hay una persona Carmen de León te enviamos saludos gracias por interactuar con nosotros Carmen de León nos está preguntando Boche cuánto tiempo sería el horneo en un horno de estufa verdad entonces si nos pudiera ir apoyar un poquito en explicarnos un poquito lo que es qué diferencia hay entre temperaturas tiempos y forma de horneo en un horno industrial como este y en comparación con un horno de estufa un horno de casa verdad muy bien gracias es una pregunta que hay que tener mucho cuidado con el cocimiento en las estufas recordemos que hay mucha estufa de diferente calidad entonces hay estufas que usted le tiene que colocar un poquito más de temperatura para que cocine bien el producto y hay estufas que hay que bajarle temperatura porque quema el producto entonces siento que aquí tenemos que cuidar el cocimiento estamos con una temperatura de 170 grados centígrados de 170 a 160 por 30 minutos en estos alimentos industriales en una estufa de casa pues pueden trabajar de 30 minutos a 40 minutos 170 siempre y siempre es la recomendación hay que precalentar el horno antes de colocar el producto para que cocine bien su producto ok gracias Boche por el apoyo hay una persona también que nos está preguntando nuevamente por la levadura seca verdad efectivamente si tú posees únicamente levadura seca instantánea por supuesto que la puedes utilizar también verdad únicamente recordándoles de que la levadura instantánea seca posee tres veces más de fuerza que una levadura fresca entonces para que vayas haciendo la conversión si en la fórmula te están solicitando levadura fresca y te están solicitando tres onzas por ejemplo estas tres onzas las divides dentro de tres el resultado es uno entonces sería una onza de levadura seca instantánea que estarías utilizando en esta receta de acuerdo hay otra persona que nos está preguntando que pasa si trabajo la torta con harina dura y no harina suave por favor Boche si nos puede ahí responder a esta pregunta bien recordemos que harina dura virgen de codón es más fuerte que la harina suave caiba azul cuando les hablo un poquito de más fuerte va a tolerar acapsular un poquito más de humedad y tal vez va a ser un poquito más de amasado unos dos minutos más si es amasado a mano y si es de máquina pues calculamos un medio minuto más o un minuto más de máquina para encontrar el punto entonces acá si se puede con el cuidado del amasado y con el cuidado de la cantidad de humedad que va a llevar la torta ahí en la formulación aparece una cantidad de líquidos puede ser que con virgen de codón hay que trabajar con un 3 o 4% más de humedad y ahí es donde tenemos que sacar el porcentaje de 4% a las lilas que vamos a trabajar entonces aquí hay que tener cuidado para que su masa quede muy bien para trabajar que no les va a quedar muy pura o que no les va a quedar muy suave entonces si se puede trabajar con el cuidado del porcentaje de agua y lo que es tiempo de amasado vamos a hornear estas tortas que teníamos de la mañana aquí las tiene la parte compañero vamos a ir al horneo vamos a hornear en este caso este horno tenemos un poquito de variación con la temperatura que tenemos en nuestra formulación pero es porque el tema del uso de este horno si nos puede dar una descalibración de nuestro horno en este caso vamos a trabajar a 150 en su formulación que tienen en la página hasta 170 ahorita este horno está un poco arrebatado entonces por eso hicimos la modificación de temperatura le bajamos 20 grados y vamos a hornear 30 minutos entonces ya como pueden darse cuenta dentro del horno ya tenemos nuestras tortas ok gracias Oscar por comentarnos ese ligero cambio verdad es muy importante de que las personas que están viéndonos y nosotros estamos dándole este tipo de datos pues también lo tomen en cuenta desde sus casas desde su centro de producción verdad ya que los hornos todos son totalmente distintos verdad unos pueden calentar de un lado más que otros otros lo van a hacer de una forma más rápida van a hornear más rápido o se van a hornear más lento entonces en este tipo de cosas es en donde hay que poner mucha atención verdad tenemos que abrir nuestras mentes para no estar siempre encerrados bueno no el profesor me dijo que 170 grados en este para la horneada pero si su horno es calienta muy poco tiene algunas fugas obviamente pues la torta va a tender a llevar más tiempo de cocción en este tipo de horno verdad entonces para que lo tomemos muy en cuenta verdad hay una persona más que nos está consultando si podemos trabajar la torta con harina extra suave Boche si nos pudiera ahí explicar un poquito la última consulta que vamos a estar respondiendo esta persona pues le interesa saber si este tipo de torta este tipo de producto se puede trabajar con harina extra suave monja blanca muy bien buena pregunta este hay que tener cuidado cuando yo le he mencionado a ustedes virgen de Codamona tiene mucha fuerza cuando trabajamos con harina suave la fuerza está bajando un poco cuando trabajamos con una extra suave es más suave que la suave la extra suave es más suave que la suave y al final pues que va a pasar no me va a tolerar tanta máquina no me va a tolerar tanta azúcar porque la harina ya es con baja fuerza al final entonces se puede trabajar con extra suave pero ya no va a ser esta fórmula hay que bajar porcentaje de azúcar hay que bajar porcentaje de grasas y hay que bajar porcentaje de humedad hay que hacer otra fórmula pero de que se puede se puede solo que va a ser con otra formulación entonces la harina adecuada con esta formulación que estamos viendo el día de hoy es esta esa fórmula con el tipo de harina con harina gallo azul pero también se puede trabajar con virgen de Codamona muy bien y es cuidado el porcentaje de humedad que le puede subir un poco más pero se puede trabajar con extra suave lo único que hay que cambiar es totalmente la formulación muy bien seguimos con las fórmulas por favor ok este bueno ya entró el proceso de horneo la torta especial de semana santa así que pues vamos a lograr ver ahí un poquito lo que es el horneo vamos a dar ya paso a a finalizar lo que es el curso no sin antes explicar un poquito de lo que es nuestra fórmula algo muy importante es de que tenemos que costear este tipo de productos verdad si es un producto el cual nosotros vamos a poner a la venta es muy importante que usted sepa cuánto es lo que le cuesta elaborar este tipo de producto para poder llegar a una conclusión de qué precio lo puedo poner yo en venta verdad entonces muchas panaderías muchas personas no hacen este tipo de procesos el cual a mi criterio es uno de los más importantes de lo que es dentro del negocio de la panadería así que vamos a enfocar un poquito la cámara en la pizarra en la parte de arriba pues vemos lo que es el cuadro con la formulación donde están nuestros ingredientes nuestro porcentaje luego la columna de libras onzas y por último tenemos una columna a la cual le tenemos costo verdad estos costos son en base a los productos que nosotros compramos verdad y los costos que tienen nuestras harinas entonces en algún momento pues puede variar dependiendo de en dónde es que usted compra sus harinas en dónde es donde compra usted sus demás ingredientes para trabajarlo pueda que esté más barato pueda que esté igual o pueda que también esté todavía mucho más caro de acuerdo entonces terminando de ver la fórmula hasta en la parte de hasta abajo tenemos ahí cinco líneas más la cual es el peso por la pieza el costo por onza costo por pieza el costo administrativo y el costo total verdad el peso por cada pieza de torta que nosotros hicimos hoy es de 16 onzas de acuerdo si sumamos todos los costos de los ingredientes en base a las cantidades que trabajamos nos va a dar un total de 41.92 quetzales esto quiere decir que mi fórmula me cuesta 41.92 quetzales únicamente materia prima de acuerdo los 41.92 lo divido dentro de 16 perdón dentro del total de onzas que me da la fórmula verdad me da un costo por onza de 40 centavos de acuerdo este estos 40 centavos es costo de materia prima de acuerdo 0.40 centavos multiplicado por 16 onzas la cual es el peso de mi pieza me da un total de 6.40 este es el costo por cada pieza a estos 6.40 le vamos nosotros a le vamos a aplicar el costo administrativo el cual siempre suele variar en base a nuestras formulaciones costos de ingredientes gastos fijos gastos de administración y demás de acuerdo pero según nuestros estudios verdad lo estándar es el 45% le sacamos el 45% a 6.40 y nos da un total de 2.88 este 2.88 es mi costo administrativo de acuerdo el costo administrativo más el costo de mi pieza de materia prima me da un total de 9.28 9.28 me vale esta torta de 16 onzas y de este total de 9.28 vamos nosotros a poder tomar la decisión de a qué precio poderle dar verdad qué precio nosotros le vamos a poner a este tipo de producto verdad siempre tomando en cuenta el tipo de mercado que tenemos a nuestros alrededores verdad y el tipo de ingredientes que vayamos a estar utilizando de acuerdo entonces esperamos que esta clase el día de hoy haya sido de bastante agrado de ustedes y lo más importante que lo pongan en práctica tanto en sus centros de producción como también en sus casas verdad vamos a pasar vamos a enfocar un poquito la cámara a lo que es el proceso de horneo antes de terminar la clase bien ahorita lleva un tiempo de cocimiento de 9 minutos ahí está un desarrollo de crecimiento y ahí te empieza a adorar el producto 30 meses de cocimiento y tenemos una lista rica torta para probar hoy en estos días es la oportunidad de aprovechar este tipo de mercado ya que semana santa pues es una semana especial para el día de navidad pues como les dije al principio pueden hacer fruta que es prezada de frutos secos se pueden trabajar también con otras semillas frutos y también es muy importante cuiden ustedes su formulación respeten procesos pesen sus sus tortas para que al final haya rendimiento haya buen sabor y haya calidad para el producto terminado así que nos despedimos compañeros acá tenemos lo porque ha terminado ok ahí estamos observando ya el producto terminado verdad entonces queremos comentarles que vamos a seguir conectados en nuestra página de facebook para que usted nos pueda hacer todas esas consultas esas inquietudes que usted todavía tiene hasta el momento de acuerdo y vamos a tratar la manera de resolverlas de una vez el día de hoy este nuevamente haciendo una aclaración muy importante verdad lamentablemente la crisis que está viviendo nuestro país pues es bastante delicada verdad la cual nos ha llevado a tomar la decisión de tener cerrado nuestro centro de capacitación y nuestra tienda de conveniencia verdad para que lo puedan tomar en cuenta también en estos días pues no estamos nosotros dando cursos presenciales y estamos tratando la manera de llegar hasta sus hogares mediante este tipo de capacitaciones virtuales verdad estén pendiente de nuestra página de facebook estaremos anunciando nuevamente que hay otro tipo de cursos vamos a estar dando en los próximos días verdad agradecemos bastante la interacción que todos ustedes tuvieron con nosotros el día de hoy fueron 166 personas las que estuvieron conectadas el día de hoy en este curso la verdad es una cantidad bastante agradable verdad nos gusta que ustedes estén pendiente ahí de cada curso que nosotros damos y este estamos por finalizado el curso entonces esperando nuevamente que haya sido de su agrado y por favor quédate en casa gracias